Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos mis queridos estudiantes. Y estamos nuevamente en tu canal, Wilson Te Educa. Hoy, como siempre, con un tema nuevo, un tema muy importante para ti, para tu conocimiento. Estructura de una ponencia. ¿Qué es la ponencia? Pues ya eso lo vimos en uno de mis videos, pero hay que recordar que es un texto expositivo. El cual busca, a través de una persona o varias personas o una institución, dar a conocer un tema relevante acerca de los métodos, de las estrategias que utilizaron para esa actividad que se hizo, que se desarrolló. Entonces, vamos a ver cuál es esa estructura, cuáles son esas partes que tiene la ponencia para que tú puedas realizarla perfectamente. Primero, la ponencia, pues, tiene una intención comunicativa y también lo que nos permite es compartir una experiencia personal con un público en el evento. Así de sencillo, para que puedas entenderlo más. Pero la ponencia también tiene una presentación, un cuerpo del texto y un cierre. Para que sepamos, esa presentación tiene el título, tiene también el nombre del autor, que debes hacer al momento de tener claro lo que es la ponencia. En el cuerpo del texto vamos a encontrar cuatro componentes que son fundamentales, que los tenga pendientes, como es la presentación del ponente, determinación del tema, la exposición de la ponencia y también los métodos o procedimientos. Esa es la gran estructura de la ponencia, cómo hacer una ponencia y tener en cuenta también las partes de la ponencia para que tú puedas desarrollarla perfectamente. Si te gustó este video, una manita hacia arriba. No olvides activar la campanita. Además, te invito a que te suscribas y que me dejes un hermoso comentario. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!